Y no es que yo esté diciendo que tú seas una persona súper, súper segura. Claro que lo eres, pero la seguridad que te ha dado a ti todo esto es la manera como tú le diste amor a esta persona. Tú sabías o sabes en el fondo que a esta persona no le queda más remedio que volver. Y no es que tú seas, como vuelvo y repito, la octava maravilla del mundo, pero eres una persona que está muy segura de lo que diste. Fuiste muy fiel ante todo esto y realmente lo que se da, se devuelve. Entonces una persona que como estás viendo las cartas, lo que quiere es regresar de nuevo a tu vida. Pero te voy a decir una cosa, sabes? Esta persona que no se crea de que lo tiene todo ya como quien dice acomodado, porque tú también tienes opciones, te lo advierto. Hay por ahí una opción que a lo mejor no has visto, pero que hay una opción que puede ser que te dé mejores dividendos. Así que vamos a ver qué otra cosa. Hola, hola, mi querido y adorado. Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver primero que nada, primerito que nada, los mensajes que puedan estar llegando de la parte de los ángeles. Tus angelitos bonitos, benditos. Esos ángeles que están aquí al lado tuyo, tus ángeles guardianes, ¿qué te tienen que decir? Vamos, cinco cartas que voy a sacar aquí primero que nada y vamos a ver si las puedes distinguir, si las puedes observar bien y vamos a ver qué te quieren decir. Las voy a traducir por aquí porque están en otro idioma y te están diciendo sencillamente, mi querido y adorado, fíjate tú, la última carta que sale acá para ti es, es necesario tener confianza. Es necesario que tengas toda la confianza a vida y por haber. No importa que veas negro, no importa, no importa. Tú dirás, pero bueno, y entonces, ¿cómo quedamos aquí? No tenemos que ser realistas. Puede ser todo lo realista que tú quieras, pero ten confianza. No quiero decir ni estamos negando lo que puede estar sucediendo porque pueden suceder cosas que realmente se escapan de tus manos, pero lo que te quieren decir los ángeles aquí en este caso, Leo, es que a pesar de los pesares, a pesar de lo que veas, a pesar de lo que sepas, a pesar de lo que pase, a pesar de lo que puede estar pasando al lado tuyo o alrededor tuyo, olvídate, ten confianza. Te dicen que viene para ti y que vas a estar listo para algo importante o lista para algo importante dentro de unas próximas semanas. Que te vayas preparando y que le preguntes o le hagas preguntas o pidas ayuda a otras personas o inclusive a tus seres de luz. Que esperes una señal porque la señal te la van a dar. Tú estás súper listo para algo, Leo. Para lo que necesites hacer estás listo. Tú sabrás de que estoy hablándote cuando digo que ya tú estás listo. Los ángeles ya te lo están confirmando. Estás más que listo o lista. Y sobre todo, para que esto suceda, para que esto se dé, para que esto podamos decir, lo afirmo, lo confirmo, lo decreto y lo declaro, tú necesitas tener confianza en ti mismo o en ti misma. Sobre todo, esa es la primera ley. Vamos a ver qué otra cosa nos dicen las cartas aquí, que otros ángeles pueden estar aquí mandándote algún otro mensaje. Me encantan estos ángeles, los mensajes tan bonitos que mandan. De verdad que sí. Así que me encantan, me encantan, me encantan. Vamos a sacar esta, Betania. Y vamos a sacar también ángeles de la abundancia. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos de la abundancia también aquí. Vamos a ver si me quieren sacar una carta. Esta, por ejemplo. Y dice, despréndete de los resentimientos causados por el dinero. Eso le pasa a mucha gente, ¿no? Que por el resentimiento que tienen con respecto al dinero, el dinero se les aleja. Claro, si tú tienes resentimiento con una persona, ¿qué crees tú? Que esa persona se te va a acercar. Pues para nada, sale corriendo. Igual le pasa el dinero, porque el dinero es una energía. Entonces, fíjate aquí lo que dice, Betania, mira lo que dice. Cuando cuidas de ti, todo el mundo se beneficia. Y hoy date un gusto que te relaje. Como un masaje, un baño con sal marina o una sesión de pedicure. Tienes el derecho a tener también para ti beneficios. Tienes todo el derecho también, mi querido Leo, de cuidarte, de cuidar de ti. Porque así, en la manera en que tú te cuidas, también estás cuidando a tus seres queridos. ¿Y qué te dicen aquí con respecto a esto? Despréndete de los resentimientos causados por el dinero. Sí, el sistema monetario del mundo puede resultar molesto. Pero guardar rencor por causa de las finanzas simplemente aleja tu abundancia. ¿Estás oyendo lo que te quieren decir, mi querido Leo? Siento y presiento que a alguien le tiene que resonar esto que le están diciendo. En lugar de eso, piensa en el dinero como una herramienta que puedes usar para mejorar el mundo. Pero, verdaderamente, ¿vale? Y este cambio te ayudará a traer ayuda y oportunidades de oro. Eso de estar contando todos los centavitos que uno tiene, todo, cada ratico estar contando, a ver cuánto tengo, mira, es que si lo gasto. No, mira, no, así tampoco es. No es que vamos a derrochar el dinero a manos llenas porque, no, porque el dinero también sabe, el dinero sabe que, bueno, es bueno el cilantro, pero no tanto, como dicen. Y también hay otro dicho que dice, ni tan calvo ni con dos pelucas. Hay que ser equitativo, hay que ser equilibrado y razonable. Uno tiene el dinero, le viene a uno el dinero y uno lo utiliza porque justamente para eso está llegando el dinero. Pero el dinero es un mecanismo para cumplir o para tapar o para satisfacer las necesidades de cada quien, para ayudar también al prójimo. Pero entonces tampoco ni que lo vas a desgastar, ni lo vas a usar, ni lo vas a maltratar, porque malgastarlo sería maltratarlo, pero tampoco seas tan agarrado o tan agarrada. Trata de darle a las personas que realmente necesitan. En la medida en que tú das, sin escatimar dentro, entre comillas, también tienes que saber a quién le vas a dar. Entonces verás que el universo te va a ir compensando y te va a ir trayendo más. En la medida que tú vas moviendo el dinero, el dinero está llegando a ti. Tú lo mueves y el dinero llega a ti, pero hay que saber cómo se hace. Entonces lee la carta otra vez, echa para atrás el video y vuelve a escuchar lo que acaba de decir este angelito de la abundancia. Vamos pues entonces, ya leímos acá un poquito. Vamos a ver ahora entonces qué nos quieren decir las cartas para el amor y para el desamor. Las cartas, vamos a tomar este puño, vamos a tomar este mazo de cartas. Y vamos a ver qué nos quieren decir, fíjate. Vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de la parte de tu persona de interés. Si tú conoces tu ascendente, trata de, después de este video, eso sí, no abandones este, porque hay cosas importantes que vienen para ti ahora. Y después de este video, vas y buscas el video que te corresponde según tu ascendente. ¿Que tú no sabes cuál es tu ascendente? Tú te vas a Google, tú escribes tu fecha de nacimiento y tu hora de nacimiento, y Google va a calcular por ti y va a decirte cuál es tu ascendente. Ok, entonces vamos a ver qué pasa. Pregúntale a tu personita especial, mentalmente, ¿qué piensa de ti en este momento, ahorita, ya, cuando veas el video? No mañana ni pasado. En este momento, ¿qué está pensando de ti? Eso lo vamos a ver ahorita, por eso no te puedes perder el video, ni saltarlo tampoco. Y otra cosa, pregúntale qué piensa, qué siente y qué va a hacer en una proyección a futuro, a corto, mediano o largo plazo. Entonces vamos a ver cuál es lo que hay aquí. Aquí estoy viendo que hay alguien que en verdad todavía no siente la necesidad imperiosa o no ha podido todavía replantear nada, aunque hay alguien que se va a arriesgar nuevamente, ¿sabes? Aquí viene alguien a arriesgarse de nuevo. Te vas a acordar de mí con esto. Mira, oye, oye una cosa. Aquí hay alguien que no está ahorita en el momento para replantear nada. No está en el momento de replantear nada porque se está clarificando primero y está tomando una gran decisión. Una decisión, esta carta, el cuatro de espadas, es una carta muy lenta. El dos de oros y el cuatro de espadas son las cartas más lentas para la toma de decisiones. Y esta persona, lógicamente, aquí se está viendo que sí va a llegar a tomar una decisión. De eso te puedo de dar la seguridad, sea lo que sea, no lo sabemos aún, pero esta persona sí que va a tomar una decisión, pero ya una decisión bien pensada. No es una decisión a lo loco, como decir, ah, porque no queda más remedio o porque quizás alguien le esté presionando, seas tú mismo que le esté presionando. Para nada, sencillamente se tomará la decisión contundente en el momento preciso. Vamos a ver qué parejas pueden estar aquí acompañando a Leo. Y te digo que puede ser Leo Virgo, Leo Escorpio, Leo Cáncer. ¿Ok? Vamos a seguir lanzando. Entonces, mira, esta carta, esta, es la que te va a decir a ti qué es lo que esa persona ahorita quisiera decirte. Qué es lo que siente en este momento que quisiera decirte. ¿Ok? Luego viene la tanda de pensamiento, de sentimiento y de acción. Pero ahorita esta es la carta de lo que quisiera expresar esa persona a ti. ¿Qué le inspiras para decirte qué? Esta persona viene a hablar contigo. Dice que necesita conversar contigo algo muy, muy, muy importante. Una persona que necesita, en verdad, poner claras muchas cosas. Puede ser que sea para ya finiquitar ya definitivamente la relación porque a lo mejor esta persona se siente que quizás no ha cerrado ciclos contigo. Puede ser. Pero también puede ser esa persona en la que definitivamente quiere hacer como quizás una caída y mesa limpia, reconsiderar de nuevo, eliminar aquellas partes malas y quitar las buenas. Como decir, esa plantita que tenía hojas marchitas, ir quitando esas hojitas marchitas que no dejan crecer la planta para entonces ahora que se vea y se presente como una planta ya más limpia. Eso quizás es lo que te pueda venir a decir esta persona. Pero te está diciendo, yo necesito hablarte. Yo necesito ver qué es lo que yo voy a hacer con mi vida. Yo necesito dirigirme hacia el futuro. Yo quiero no estancarme, sino todo lo contrario, ir evolucionando. Pero antes de eso, yo necesito cerrar contigo un ciclo. Necesito cerrarlo definitivamente. Cuando se dice que es cerrar un ciclo, eso no quiere decir que es cerrar un ciclo para irse. Puede ser, pero también puede ser cerrar un ciclo para empezar otro en la misma relación. ¿Quedó claro? Espero que sí. Vamos entonces aquí. Mira, mira, mira lo que piensa la persona. Mira lo que siente. A pesar de que no ha querido o no ha podido todavía materializar por algunas razones, por razones obvias, yo diría. Esta persona lo que quiere es volver de nuevo. Sí, señor. Volver de nuevo a replantear. Una vez clarificado todo, una vez que haya hablado contigo, porque ya tiene decisiones hechas, una vez que ya esté decidiendo contigo, ya haya clarificado contigo lo que tiene que clarificar, esta persona va a querer entonces regresar. Pero regresar, ya diríamos, con otra faceta. No sé si me hago entender. Esta persona necesita mucho que trabajar en sí por ella misma y quizás por mejorar para el futuro la relación. Una persona que en verdad quisiera, oye, yo no sé, pero por las cartas que estoy viendo, me diera la impresión de que esta persona en verdad quisiera, con sinceridad, con conciencia, quisiera de verdad un nuevo amanecer contigo. En verdad que sí, porque se está procurando, está trabajando en eso. Se ve que la persona quiere, tiene la intención, quiere, quiere, está haciendo lo suyo. Quizás de una manera no muy rápida, quizás lo está haciendo un poquito lento, quizás a lo mejor no es tan rápido lo que está, quizás tú no ves tan rápido los resultados, digamos, pero es una persona que lentamente está haciendo lo suyo. Necesita reflexionar, necesita saber, porque está pensando en ella, si de verdad conviene de nuevo una relación otra vez contigo, así de una. Aquí estoy viendo definitivamente que sí, aquí está esta persona regresando, quiere venir a casa de nuevo. Esto es una persona que quiere regresar a casa. Se siente bien contigo, aquí está, está trabajando, como te dije, en ella. Está haciendo todo muy, muy perfectamente, lo mejor posible. Está haciendo lo mejor posible esta persona para una vuelta. Y aquí se está viendo definitivamente que quiere materializar con este rey de oros aquí. Y aquí se ve la persona como entrando en la familia. Sí que te lo digo. Así que vamos a seguir sacando aquí cartas. Mira, mira cómo salen reyes aquí. Déjame decirte, Leo. Guau, tú tienes amigos, se ve que tú tienes bastantes amigos y amigas. Déjame decirte, tú también tienes aquí tus amigos, tus amigas, y esta persona quizás en un momento determinado también tuvo cierta controversia contigo, porque a ti te gusta mucho, o te gustaba, no sé ahora, salir con tus amigos, disfrutar, cosas que me parecen muy bien, que no tienen por qué, nadie tiene por qué prohibírtelo. Y sí veo que sí, mira, estás rodeado de mucha gente, ¿eh? Tienes mucha gente de verdad valiosa. Yo diría, mi querido y adorado Leo, tú tienes a tu alrededor mucha gente valiosa, de sentimientos profundos, gente trabajadora también, gente con, digamos, con sueños a realizar, gente que se ve que está pisando tierra también, gente que no está con tonterías, que quizás te puedan estar aconsejando bien. Veo así, te felicito. Tienes buenas, buenas relaciones con tu gente, con tu gente de trabajo, con tus amigos de la escuela, en caso tal de que estés en una escuela o en la universidad o estudiando. Veo que te relacionas, eres muy, muy, estás siendo como muy popular quizás entre tus amistades y eso, esta persona también lo está viendo, ¿sabes? Y quizás eso también era, le daba como un poquito de celos o se sentía un poco incómoda a esta persona porque te visitaban mucho o te hablaban mucho por teléfono, te mandaban mensajes y eso quizás le estaba produciendo como cierta desconfianza, ¿no? Pero es que tú eres así, tú eres de por si eres, eres así de esa manera. Mira, te voy a decir algo. Mira, esta persona, esta es la fotografía ya de frente de la persona, de lo que esta persona va a hacer con respecto a esta lectura y si efectivamente esta persona va a bajar dos o tres rayitas, va a bajar unos escalones de su altar energéticamente hablando para venir a hablarte. Esta persona baja un poquito a venir a pedirte, va a ser, va a dar el primer paso esta persona. Definitivamente, ¿sabes? Va a bajarse de su altar donde está y viene a hablar contigo. Eso es seguro que sí es así. Sí, señor. Ya esa es la decisión que tiene. Y mira cómo estás tú. Tú estás con esa energía propia de la reina, de la emperatriz. Entonces, aquella energía abundante, aquella energía positiva, aquella energía tranquila, aquella energía donde dice, bueno, ya veremos. Si esa persona quiere venir, pues ya veremos qué va a pasar. No te estás dando mala vida. Veo que le estoy leyendo a alguien que está tranquilo, cómodo y que está, sigue su vida normal, no ha perdido su tiempo y que verá, pues, estás tú como esperando sin esperar. Me encantas. Me encantas, Leo. Esta lectura me gustó. Hay lecturas en las que te veo así un poquito fuerte, un poquito intenso, pero en este particular o en esta lectura estás fantásticamente bien. Parejitas, Leo Acuario, Leo Sagitario, Leo Aries. Pueden estar aquí en esta situación, ¿ok? Así que vamos a ver qué otra cosa nos puede estar sucediendo acá. Sí, señor. Aquí las cargas empiezan a rebajarse. Aquí ya las cargas van a ser cada día menos. Siempre hay como especie de una pequeña desconfianza, pero fíjate. Del 10 estamos pasando al 9 con las cargas. Y sí, hay alguien que también está analizando muy bien todo lo que pasó. Hay alguien que ahora lo está tomando sumamente en serio. Y sí, aquí hay una vuelta definitivamente, mi querido Leo. Aquí hay una vuelta porque sí, esta persona ya está considerando la posibilidad plena con esta carta de decisiones, que aunque es una carta lenta, se ve que es una carta que sí ya estará lista para cuando tenga que venir, ya esa persona estará lista. Mira, fíjate tú lo que te dicen aquí. Sabías que esa persona volvería. Y yo también lo sabía. Y ¿sabes por qué? Porque vi la lectura muy fluida. Desde el primer momento empecé a notar que la lectura iba a ir para bien. Iba a ir, porque uno lo siente, ¿no? Uno siente cuando hay, cuando la lectura es fluida, pero también uno siente cuando hay una tranca. Yo no sé si a mis otros colegas tarotistas le pasa lo mismo, pero a mí me pasa mucho. Ya yo sé desde el principio, uno siente como que está trancada la lectura, como que a veces no salen las palabras, como que, uy, como que te sientes un poco pesado cuando estás haciendo una lectura. Pero esta lectura salió, te voy a decir, suavecita, chéverísima, muy bonita la lectura y muy fluida. Y sabías tú también que esa persona volvería. Así que ahí te dejo yo con esa lectura otras tres parejas más. Ya para finalizar, Leo Cáncer, Leo Acuario, Leo Géminis. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Leo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye. Gracias. Gracias.